Si ya teré, duende de la siesta por el bananal, flor de tarumá, de corochiré y de mamangal. Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes. Lo estamos haciendo desde el Paseo Arasatí y como siempre con saludos especiales. Para la doctora Estela Fretti y para un amigo de este programa, el señor Laucha Cabral, que estuvieron de cumpleaños durante el transcurso de la semana. La primera nota tiene que ver con la presentación del libro del doctor Jorge Bompadre, De Verdades y Mentirillas. Sí, así es, bueno, con mucha emoción, con mucha alegría. Sí, llegó efectivamente el día de la presentación de esta mi primera obra en la poesía y en la narrativa. Mucha gente esperando escuchar esas verdades y también lo otro. Sí, sí, es cierto. Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Como es mucha gente, por suerte están viniendo amigos, colegas. Y bueno, creemos que va a ser un éxito total de público, ¿no? Y bueno, esperemos que el libro tenga también y corra la misma suerte. En líneas generales, ¿cómo es este libro, Jorge? Bueno, es un libro que está dedicado al amor, al amigo, a la amistad, a las historias de vida de uno, de mucha gente, de gente anónima, vidas ajenas, qué sé yo, cosas que le han pasado en la vida a uno y que uno, que yo también me he imaginado historias que le puede pasar a cualquier otro en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y bueno, me decidí a escribir, ya tenía escrito algunos versos y algunas músicas que escribí en alguna época de mi vida como busiquero, digamos, pero bueno, y me decidí compilar y hacer esta obra y espero que no sea la última. ¿Dedicado a quién? Y esto está dedicado a Nancy, que es mi esposa, sí, la verdad que ella me inspiró a esto. ¿Ya se piensa en un segundo libro? Y mirá, estaba hablando con amigos que me han dicho, mirá, acá parece que falta algo, tenés que continuar, les ha gustado mucho, así que es muy probable que en algún momento de inspiración o de esos momentos que uno pasa en la vida, que a veces son únicos y seguramente va a venir un volumen 12. ¿Lo voy compartiendo con la presentación de otro libro? Sí, sí, por suerte, con Quito Galeana, el profesor Galeana, que bueno, es conocido por todos, un gran historiador, un gran amigo y bueno, decidimos hacer juntos porque él también escribió un libro sobre cuentos, historias de corriente, sobre fantasmas, interesantísimo, así que estamos muy contentos los dos y bueno, vamos a empezar este acto en cualquier momento. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Y este libro en todas las librerías del mundo, bueno, no es para tanto, pero bueno, este libro lo editó la editorial Contexto de Rubén Duque de Resistencia, que es nuestra editorial que está trabajando mucho últimamente y bueno, creo que en la librería de Resistencia y en la de... hay otras librerías aquí locales que también tienen la obra.